Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series 86 Springer y bueno, sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente a un trabajador de la Hasbro aquí explicando cómo es el modo robot y los dos modos alternos, el modo coche y el modo helicóptero de Springer porque como sabemos Springer es un triple changer precisamente y bueno bueno, y acá podemos ver a esta persona explicando algunas de las habilidades de este Springer precisamente y bueno bueno, y aquí podemos ver a esta misma persona también explicando cómo es este Springer y bueno, y acá podemos ver precisamente el primer modo alterno de este Springer que como podemos ver es un coche Cybertroniano precisamente y bueno y acá podemos verlo en su modo robot y bueno y acá podemos verlo en su segundo modo alterno el cual también es un helicóptero un helicóptero Cybertroniano precisamente y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao este es el mismo es el mismo es el mismo es